un pantalón guiño mira esta de las buenas esta grandisima mira por la vez me gusta estar acá mira no más esta es grande mira no ves mira que chulada de trucha estas de las buenas truchas mira que animalón tan chulo esta que animo agarrada como las del tanto vamos a ver vamos a ver